¡Párate! ¡Ay, qué privilegio de ser jaiquileño! ¡Ay, qué privilegio de ser jaiquileño! Todos cantan, todos bailan sin ningún recelo Todos cantan, todos bailan sin ningún recelo ¡Ochi, cochi, coche! ¡Qué gran privilegio de ser jaiquileño! ¡Qué gran privilegio de ser jaiquileño! Las suegritas nos preparan un lindo puchucú Así millas nos preparan su rica británca ¡Ay, qué orgullo de ser jaiquileño! ¡Qué feliz me siento de ser licor puchil! ¡Qué feliz me siento de ser licor puchil! Mi charango y mi canto alegra a la gente Mi charango y mi canto alegra a la gente ¡Que viva jaiquile! ¡Y sus tradiciones! ¡Ay, qué privilegio de ser licor puchil! ¡Ay, qué privilegio de ser licor puchil! Con mi lazo y mi lazo y mi leva voy a la quipada Con mi lazo y mi leva voy a la quipada ¡Ay, qué orgullo de ser licor puchil! ¡Ay, qué orgullo de ser licor puchil! La alegría que yo llevo nadie me lo quita La alegría que yo llevo nadie me lo quita Con mi lazo y mi leva voy a la quipada ¡Ay, qué orgullo de ser licor puchil! 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 Gracias por ver el video.